Hola, buenos días. Soy Claudia de jmbgrupo.com. Estamos haciendo la entrega y formación en Autocarries Rivas. Es una empresa familiar. Estamos ahora mismo formando. Es una máquina de baterías modelo 2011. Está lloviendo a mares, pero aquí estamos y es de agradecer a los clientes lo bien que sus ganas de aprender y a manejar la máquina aunque esté lloviendo. Como veis, la limpieza de un autobús es rápida y sencilla y os estamos esperando. Cuando queráis, nos llamáis por favor ahora mismo al 607 400 483. Gracias y un saludo.